¿Qué pasó maestros? ¿Cómo están? Me he dado cuenta que han tenido problemas y dudas respecto a cómo volver a pedir tu PIN de AdSense o cómo cambiar la dirección si te equivocaste en algún dato o simplemente quieres que te llegue el código a otra dirección Este va a ser un video cortito, así que empecemos Esto es ¡Qué bien chingas! Primero les tengo que decir que pueden pedir un nuevo PIN cada 3 semanas y esto se los recomiendo que lo hagan porque hay ocasiones donde jamás te va a llegar tu PIN y tienes un máximo de 4 intentos para poder pedirlo Pasando esos 4 intentos, se te habilitará una opción donde podrás verificar tu cuenta sin ese código PIN Si este es tu caso, por aquí te dejo un video donde te explico cómo hacerlo y es casi seguro que te aceptan, vayan a verlo Pero venga, les enseño cómo cambiar su dirección Te debe llegar un correo electrónico como este, de verificación le vamos a picar ahí, y es una verificación obligatorio Según nuestros requisitos, aún tienes pendiente verificar tu dirección Hace 3 o 4 semanas enviamos un número de verificación personal PIN a tu dirección de pago Recibir el PIN, ¿Qué debo hacer ahora? Si ya recibiste el PIN por correo postal, ingresa aquí No recibí el PIN, ¿Qué debo hacer? Si no recibiste el PIN por correo postal, sigue los pasos que se indican A continuación para verificar que tu dirección esté correcta y solicitar un PIN nuevo Verifica tu dirección, el PIN se envía por correo postal a la dirección de pago registrada en tu cuenta AdSense Aquí te explica cómo cambiar la dirección Solicita un nuevo PIN, una vez que confirmes tu dirección, podrás solicitar un nuevo PIN Importante, debes verificar tu dirección en un plazo de 4 meses después de que se envió el primer PIN Por correo postal, para que pueda seguir monetizando contenido en YouTube Ahora nos vamos a meter a Google AdSense Aquí le estamos escribiendo en Google AdSense Aquí ya no tenemos la parte de cómo verificar su identidad Pero se tienen que ir a la parte de pagos Aquí le pican en la parte de pagos y en verificación para que le salga esta pantalla Y aquí le vamos a dar en volver a enviar el PIN Nos va a salir esto con donde viene nuestra dirección Y aquí le damos en actualizar dirección Aquí es para cambiar la dirección Aquí nos sale toda esta información que obviamente aquí la estoy tapando Pero lo que nos importa es esto Donde dice nombre y dirección Le vamos a dar aquí en la plumita Para que nosotros podamos cambiar nuestro nombre y nuestra dirección Nuestro correo postal Igualmente lo voy a tapar Aquí ya lo estoy cambiando Le estoy poniendo una nueva dirección para que me llegue a mi casa También se puede cambiar el número de teléfono Pero pues no se los recomiendo Ya que hayamos cambiado le damos en guardar Y nos va a direccionar otra vez a la información de pago Y ya tenemos actualizada nuestra dirección Aquí le vamos a dar en acción en esta parte Y nos va a pedir que ingresemos nuestro PIN si ya lo tenemos Aquí es volver a enviar el PIN Le volvemos a dar ahí Y ahora en vez de actualizar dirección le damos en volver a enviar el PIN Le picamos ahí y ya se envió Aquí se actualiza Fecha de envío 3 de marzo del 2022 Aquí ya vemos si tiene la misma fecha Es que ya se actualizó Y nos llega un correo electrónico como este Verifica tu dirección para recibir pagos de Google AdSense Aquí le pueden poner pausa Y que ya te va a llegar un nuevo PIN a tu domicilio Así que ya saben cómo solicitar un nuevo PIN O cómo cambiar su dirección Si tienes alguna duda Déjame en los comentarios Te contesto casi al instante Ey! Y si quieres saber de cuánto fue mi primer pago de YouTube Te lo dejo por aquí Fue una muy buena pasta Y por aquí te dejo una serie de videos Que te ayudarán a monetizar tu canal Gracias por ver este video Suscríbanse y denle like Y recuerda que esto fue ¡Que den chingas! Hasta la próxima Master